Ya, tranquila. Estás sola, me necesito, yo acá. Estás sola, me necesito, yo acá. Yo estaba yendo a tu casa a hablar con tu mamá, no te preocupes, sigue nomás. No estamos haciendo nada, Estrella, Nicole. Nicole, no tienes absolutamente nada que decirme. Pero es verdad, Julio y yo no estábamos haciendo nada. De verdad, no quiero saber, no me interesa. Estrella, Julio me estaba consolando porque mi hija desapareció. ¿Belen? ¿Qué le pasó? No lo sabemos. Ana es el que sabe, pero no quiere decir la verdad. Y yo soy la culpable, soy la culpable de todo esto. ¿Por qué, morra? Deja el sol. Hola. No te culpes, Nicole, así son las chicas. Cuando se enamoran, pierden la cabeza y no le hacen caso a nadie. Mucho menos a sus madres. Pero seguro ella se dará cuenta de su error y regresará contigo. Yo lo quiero. Igual y cualquier cosa que necesites, no dudes en pedírmelo. Yo quiero mucho a Belén. Julio, tú apóyala en todo. Es lo menos que le debes. Belén aparecerá pronto. Permiso.